No puede ser que el arrogante de ese reciente tenga más seguidores que el magnánimo Slácarra. No puede ser que el tramposo de Neymar tenga más seguidores que Ibarra Dios. No puede ser que incluso el enano del Mesías tenga más seguidores que Slácarra el Conquistador. Esto no es justo, es una aberración absoluta. Pero claro, ¿cómo no van a tener más seguidores que yo si ya todos han pasado por el quirófano? ¿Acaso yo también necesitaré un cambio de look? ¿Qué te parece el golazo que metí en tu cara hace reciente? Lo siento, tonto. Tu narizota no me dejó vivir en nada. La recostra de la lora, nene. Yo creía que tenía una nariz grande, pero gracias a vos, yo no pienso lo mismo. ¡Sos grande es lacra! Cuando recién llegué al parish me dejaron que tu lugar era difícil de ocupar, hermano. Pero lo único realmente difícil ha sido encontrarle uso a los pañuelos que dejaste. ¡Carayo! Creí que eran unos cobertores, cara. Se acabó. Estos tontos no volverán a burlarse de mí. Me voy a operar la narizota. Necesito un experto que sepa de esto. ¿A quién podré acudir? Veamos. ¡Ah, sí! ¡Sardio Ramos! ¡Vaya que cambio! ¡Es perra! ¡Madre mía, no! El indicado para recomendarme un buen cierre rujano es Dandy Alves. Él sí que conoce al mejor. Aunque... ¡Oh, por Dios! Tenemos al ganador indiscutible. No lo puedo creer. En verdad, de ache a cherras y de feo... ¡Tengo que llamarlo! Bueno, ¿quién habla? Hola, HH. Soy yo, Slacra. ¿Sos Slacra? ¡Ay, sí, güey! ¿De cuándo acá a mí me va a hablar Slacra? Sabes ser tú, ¿verdad, Muel Luis? ¿Cómo te encantan las bromas, hijo? ¿Qué pasa? ¿Muel Luis? ¿De qué hablas, inútil? ¡Te he dicho que soy Slacra! ¡Ay, sí! ¡Ajá! Y yo soy Frank Refellín. Pues antes de tus operaciones sí que te parecías, ¿ah? ¡Cállate, güey! Recuerda que sos un Slacra, Tomo Luis. Prometiste que no le vas a dacer a nadie, hijo. ¿Qué, Slacra? ¡Si tus fotos hablan por sí solas, idiota! ¡Híjole! ¿Ya ves cómo eres envidioso? Ahora, para que se te quite, no te voy a recomendar a mi cirujano para que te arregle lo dientón. ¡Fújete! ¿Qué? ¿Tu cirujano? Tienes razón, HH. Disculpame. He arrasado una pequeña bromilla. ¿Me puedes decir quién es tu cirujano, Che? Está bueno, güey. Pero que sea la última vez que te quieras pasar de rosca, ¿ok? Ah, claro, Che. Es más, para que veas que te quiero la próxima vez que te vea, te voy a dejar que me des una colleja. ¿Qué te parece? ¡Sabe eso, hijo! Así te paso el contacto del Doc con gusto, me cae. ¡Qué fácil es engañar a los tantos! ¡Eh, boludo! ¿Qué onda, Che? ¿Todo bien por acá? ¡Ah! ¿Pero qué te pasa, boludo? ¿Por qué me pegás? ¡Sabe, hijo de la fregada de tan duro que te acomodó el madrazo! ¡Ya se te olvidó, hijo! Ok, doctor. Entonces lo veo mañana. Gracias. ¡Listo! A partir de mañana, adiós, Narrizota. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿36 horas más tarde? Listo, señor Slacra. Le garantizo que con ese trabajo de la más alta calidad, usted jamás volverá a recibir una broma por parte de sus compañeros. Gracias, Doc. ¡Tome! Ya no lo necesito. ¡Qué bien! ¡Unas sábanas nuevas para la camilla! ¡No! Eran mis pañuelos. ¡Ah! Bueno, igual se agradece. ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vemos! ¡Listo! ¡Ahora sí nadie podrá burlarse de dioses lacra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Geo, cariño! ¡Ven acá! ¡Tienes que ver a Slacra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¿Pero por qué hizo eso? ¿Que no podía afeitarse la cabeza si tanto le urgió un cambio de look? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya verás la de burlas que le voy a hacer cuando lo vea! ¡Ahora sí tienes el cari cirugía! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sí!